Sabemos que Alcatel año con año nos trae propuestas diferentes y sobre todo accesibles y en este caso no es la excepción, el día de hoy tenemos en el canal el Alcatel 1S. Bien, como ya es de costumbre comenzamos a hablar del diseño. Tenemos un equipo de tamaño mediano muy cómodo de manejar ya que es alargado y compacto. El típico diseño que se ha vuelto popular en los últimos años, sin embargo a simple vista es muy elegante. En la parte trasera viene con un bonito acabado tipo metálico con textura cepillada en plástico con unas dimensiones de 147.8 x 70.7 x 8.6 milímetros y un peso de 146 gramos. Por su parte la pantalla es de 5.5 pulgadas en resolución HD en un formato 18 a 9 la cual a decir verdad es bastante buena tomando en cuenta la gama para la cual va segmentada. Los colores son un poco opacos y los ángulos de visión no son del todo buenos como me gustaría. Dentro de lo más sobresaliente es el detector de huellas, el cual está ubicado en la parte de atrás en una posición realmente muy cómoda pero no es del todo rápido como me gustaría además que lo completa el detector facial. Pasemos por la parte interna y mucho ojo aquí ya que tenemos características justas para un rendimiento suficientemente bueno. Encontramos un procesador diferente del fabricante Unisco, corriendo una velocidad de 8 núcleos junto con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Debo confesar que me sorprendió mucho su configuración interna, realmente Alcatel entendió que así sea la gama más baja debe cuidar la experiencia de usuario frente al rendimiento. Frente a la autonomía encontramos 3060 mAh, una cantidad suficiente para el tipo de pantalla que tenemos. Tarda en cargar completamente dos horas aproximadamente pero puedes tener la seguridad que nos durará todo el día sin ningún problema. Pasemos con el software, en donde encontramos Android 9.0 con una capa de personalización por parte de Alcatel realmente muy ligera y limpia, así que por esta parte no debes preocuparte. Ahora entremos con uno de los puntos más importantes a la hora de comprar un teléfono, la cámara, que en este caso encontramos dos sensores, uno de 13 y otro de 2 megapíxeles. Los resultados son suficientemente buenos tomando en cuenta la gama para la cual está segmentada del teléfono, los colores y balance de blancos son correctos, sin embargo es demasiado lenta la interfaz de la cámara. Además que contamos con el modo bokeh para realizar fotografías con desenfoque y es cierto que no es el mejor recorte pero para el precio del teléfono está muy bien. Por su parte de la cámara frontal encontramos un sensor de 5 megapíxeles, las fotografías son muy genéricas, nada de lo que pueda sorprenderte, sin embargo para redes sociales es suficiente. Por último, pero no menos importante, hablemos del precio, donde justo vamos a entender en qué perfil está segmentado este teléfono. Su valor es de $2,800 pesos mexicanos, es un precio de verdad muy barato para todas las características que nos ofrece. En conclusión el teléfono está pensado para todos aquellos que no quieran gastar mucho y quieran una experiencia decente, prácticamente el teléfono viene muy equilibrado en todas sus características. Y bien amigos, aquí hemos llegado ya con el video, espero que de verdad les haya gustado, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque andamos bastante al pendiente, compartiendo eventos, detrás de cámaras, todo todo por ahí para que vayan a checarlo y no olviden activar la campanita y comentar qué les pareció este video, si algo les faltó, todo todo por ahí abajo. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, hasta luego.